Vale, la verdad es que me gusta el formato este angular, tiene ahí algo especial. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo como siempre, ya lo sabéis, voy a dejar el micro por aquí, que hoy vamos con un vídeo de consejos para principiantes, este formato que estamos haciendo aquí de, pues eso, Garci charlas, Tardes con Garci. En principio, el formato lo estoy siguiendo de forma bastante regular. No voy a hacer un día fijo, o por lo menos no lo voy a hacer de momento, así que, bueno, como los días que yo tengo siempre programados para subir vídeos suelen ser el martes y el viernes, pues igual una semana cae el martes, otra semana cae el viernes, en fin, ya nos vamos organizando un poquito como podamos. Si al final esto va creciendo y se vuelve interesante esta idea y se convierte en sección fija, pues bueno, podríamos dedicarle un día solo a esto. Pero de momento lo vamos a dejar así, de vosotros va a depender si este formato realmente os interesa o no. En principio, ya lo sabéis, sin filtros, sin cortes, Un formato casi, casi en directo, pero bueno, que me permite también tener esta espontaneidad para comentar cosas y para poder hablar con vosotros en unos términos, pues bueno, muy sencillos, muy simples, muy básicos, también para que podamos entender conceptos de fotografía útiles para los principiantes, lo que a mí me hubiera gustado que me contaran cuando empecé fotografía. En fin, como siempre, yo tengo aquí apuntados los comentarios que me han parecido más interesantes para hacer primero una ronda de respuestas. Lo vamos a hacer siempre así. Primero una rondita de, pues bueno, preguntas-respuestas, vamos viendo los comentarios del anterior vídeo que me habéis dejado que no os haya contestado o que me parezcan interesantes, os comento cositas y vamos con la enjundia, vamos con la chicha real del consejo que quiero daros, aunque ya lo habéis visto en el comentario, bueno, en la descripción, en el título, perdón, en el título del vídeo ya habéis visto de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de lo básico, obturación, diafragma, ISO. Pero vamos a profundizar un poquito más en cómo llegar a unos parámetros concretos dependiendo de cada situación. No es ponernos técnicos, pero en cierto modo podría ser eso, o bueno, en cierto modo también puede ayudaros a clarificar cosas si estáis empezando y lo tenéis todavía un poco perdido y no sabéis por dónde atacar. Porque ese es el idioma de la fotografía. Obturación, diafragma, ISO. Vamos a estar con esto toda la vida y es necesario que lo tengamos claro. Cualquier caso, vamos a empezar viendo comentarios. No he apuntado muchos porque la verdad es que no me habéis hecho muchas preguntas y las que me habéis hecho así más o menos concisas, cortas, os las he podido contestar en los comentarios. Ya sabéis que yo intento contestaros a todo. Así que aquí hay unas poquitas cosas que me han parecido interesantes y bueno, pues no he apuntado los nombres, he apuntado los comentarios. Uno de los más interesantes, que de hecho creo que fue el primer comentario del vídeo anterior, era cómo solventar cuando tu peor crítico eres tú mismo. Es decir, cuando nunca estás satisfecho con las fotografías que haces y siempre te quedas pues un poquito con la espinita de poder haberlo hecho mejor. Amigos míos, esta es la gran historia y este es el gran problema de todos los fotógrafos. Que somos nuestros peores críticos. De hecho, perdonadme que sea tan tajante y tan claro, mal nos iría si no fuéramos nuestros peores críticos. Si no nos quedamos nunca satisfechos con nuestra fotografía, no es porque nuestra fotografía sea mala, es porque necesitamos todavía ir un paso más allá. Me sorprendería que cualquier cineasta o cualquier músico o pintor viera su obra y se quedara satisfecho con ella sin ningún tipo de matiz. Ser nuestro peor crítico implica que siempre vamos a tener ese hambre, esa sed de mejorar y de seguir aprendiendo y de seguir practicando. Me voy a poner guapo. Y de seguir practicando. Y eso es fundamental en un oficio o en una afición que básicamente consiste en comunicar y en contarle cosas a la gente. Si no somos capaces de pelear por contar cada vez mejores cosas, muy poco vamos a avanzar y muy poco en la superficie de los mensajes nos vamos a quedar. O sea que mi consejo es que seamos nuestros peores críticos y que si en algún momento te quedas totalmente conforme con tus fotos, las vuelvas a mirar porque algo siempre hay que se puede mejorar. Teníamos por aquí otra... Bueno, esta me pareció muy interesante. Era un comentario bastante extenso, pero yo lo he resumido un poco a esto. Me preguntaba el suscriptor, el compañero nuestro, si era aconsejable, si es aconsejable leer libros y aprender de diferentes estilos antes de empezar a decidirse por una rama en particular. O primero, liberar un poquito toda la habitación mental de contenido y buscar lo que realmente nos inspira. Sobre todo porque siempre que se hacen preguntas sobre qué equipo me compro, qué objetivo, qué cámara, etc. Siempre solemos contestar o yo suelo contestar lo mismo. Depende para qué, depende de tu estilo, depende de lo que tú quieras hacer. Claro, entonces la pregunta que se planteaba era precisamente esa. Oye, ¿es mejor que primero averigüe qué es lo que yo quiero hacer y luego ya a partir de ahí intente tirar por ese lado y formarme y aprender y comprar equipo, etc.? O es mejor que aprenda de todo y a ver qué pasa. Yo para esto os lo voy a decir siempre y soy también muy tajante. Es importante que aprendáis de todo, de todos los estilos fotográficos y de todas las disciplinas artísticas. Incluso se puede aprender algo que podéis utilizar para vuestro propio oficio, vuestro propio arte o vuestro propio estilo fotográfico, si estamos hablando de fotografía. Lo importante es que aprendáis de todo, pero que compréis sólo el equipo necesario. Sólo lo que os haga falta, porque si compráis más o compráis algo como muy genérico vais a querer mejorar casi inmediatamente y eso tampoco es una buena opción, sobre todo por el bolsillo. Pero bueno, que aunque tengáis un equipo que lo usáis para una cosa concreta, aprendáis de todo y sigáis practicando con absolutamente cualquier disciplina y cualquier estilo, porque realmente en cualquier estilo vais a poder encontrar algo que os sirva. ¿Vale? Perfecto. Miso, ¿ya quieres pasar por aquí? ¿Qué pasa, gordo? ¿Muy bien? ¿Estás a gusto? ¿Estás contento? Venga, pues quédate. Bueno, haz lo que quieras, quédate por aquí o no. Venga. Bueno, ya el gato por aquí os está dando el culo. Y vemos, no juegues con la grabadora, por fi, ¿eh? Tú quédate aquí si quieres, pero no juegues. Me parezco el malo de las películas. Bien, había otro comentario, otra pregunta, me pareció muy interesante. ¿Qué hacer con el flash de mano en exteriores de noche? Porque, por general, siempre da una luz que no es bonita. Bueno, no tiene por qué ser bonita, pero muchas veces cuando nos quedamos sin luz confiamos demasiado en el flash. Y aunque voy a ahondar bastante sobre ello en otros vídeos, hoy no toca tanto, aunque sí que voy a adelantar algo de este tipo de cosas, os voy a dar una pista muy pequeñita. Si utilizáis el flash en exteriores y de noche, intentad que haga poca falta el flash de mano. No confiéis toda la luz en vuestro flash, sino que intentéis que entre algo de luz natural y luego utilicéis el flash solo de apoyo, muy poquito, muy flojito. Para mí, muy flojito, si estamos con el flash de mano en automático, sería utilizar el modo TTL con la compensación en menos dos. Con eso, conseguiríamos una luz muy, muy, muy suavecita, pero suficiente como para que nos rellene lo que nos falta. Pero necesitamos luz. En cualquier caso, vamos a ahondar. Os voy a dar alguna pista a lo largo del vídeo de hoy, porque es algo de lo que realmente toca que vayamos a hablar. Pero, con el flash de mano y en cuanto a pequeños trucos sobre cómo manejarse con el flash de mano al principio, me adentraré dentro de dos o tres vídeos más, porque yo creo que ya va a ser cuando vaya tocando. Pero bueno, de momento nos vamos a quedar ahí. Otro de los comentarios, que además este es bastante habitual, pregunta sobre cómo contactar con modelos para hacer sesiones, etc. He hablado bastante de esto en otras ocasiones y, de hecho, tengo una lista de reproducción en mi canal que se llama Fotografía con modelos. Voy a ver si os puedo dejar por aquí el enlace, la tarjetita, para que lo podáis ver. A ver si me acuerdo de dejarla. Si no, buscad la playlist Fotografía con modelos en mi canal, porque ahí tengo bastantes vídeos. Uno de ellos, cómo empezar en el que hablo de estas cosas. Y luego también hablo de los diferentes acuerdos y contratos de colaboración, TFCD, etc. O sea, que a lo mejor os puede resultar muy interesante. Esto es algo que muchos vais a ir descubriendo a lo largo de ver vídeos, sobre todo si me acabáis de conocer. Llevo dos años y medio haciendo vídeos en YouTube de fotografía. Y no he seguido un orden, no he seguido un guión, ni hay una lista de capítulos, sino que más o menos he ido haciendo vídeos que yo creía interesantes o que yo creía necesarios en un determinado punto, en un determinado momento. Todo eso está ahí guardado. O sea que podéis buscar los archivos de vídeos y me vais a ver con pelo largo, con pelo corto, me vais a ver de todas las formas, hablando de fotografía y contando cosas que puede que os interesen. Así que no lo desperdicieis y miraos todos los vídeos porque seguramente vais a encontrar cosas que os resultan muy interesantes. Muy interesantes, de verdad. Uno de los vídeos que tengo pendientes de hacer es el de cómo hacer sesiones con personas que no son modelos. Que me habéis preguntado también en el comentario, en comentarios, en el vídeo anterior. Lo tengo pendiente, sigo con ello. No os preocupéis que yo creo que en este mes de abril cae el vídeo. Y luego otro comentario que me preguntaba sobre el flujo de trabajo. Cómo hacía para volcar las fotos, retocarlas, si hacer copias y retocar las copias para no tocar los originales. Todo ese tipo de cosas. Perfecto. Sobre eso, guapo. Sobre ese tipo de cuestiones quería preguntaros, quiero preguntaros y lo pondré bien o lo pondré en comunidad o os dejaré ahí una encuesta que yo creo que ahí arriba también se pueden poner encuestas sobre si queréis o si os parece interesante que hablemos aquí del flujo de trabajo. Puede ser un poco complicado. Entonces, vamos a ver si lo hacemos en este formato o si preferís un vídeo dedicado, trabajado con su ordenador, todo este tipo de cosas, para que lo entendáis mejor. Yo creo que va a ser mucho más interesante. En cualquier caso, os lo voy a dejar por ahí para que me contéis a ver qué os parece. Bueno, mi sol está mordiendo. Y bueno, pues la última pregunta también encajaba mucho con el flash en exteriores de noche, pero en este caso no era solo de noche, sino en general. Me ha gustado mucho porque es un suscriptor de México y me preguntaba cómo evitar el charolazo. Me ha encantado esta palabra, charolazo del flash, que básicamente es todo el brillo este que te sale en la frente, en la nariz, etcétera, que hace que las fotos con flash se vean tan feas. Perfecto. ¿Cómo evitar el impacto directo del flash? Es muy sencillo. El flash tiene un cabezal. Voy a por un flash y lo vais a ver mucho mejor. A ver. Aquí hay un flash. Mira, este, 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 que lo tengo aquí. Miso, ese es mi sitio. Muévete. Miso. Bueno, pues nada, me siento delante del gato. Vale, esto es un flash. Esto es un flash, ¿vale? Este es el flash de Amazon que al final fue un bluff, porque ahora cuesta 45 euros, y cuando cuestaba 23 o 24, pues sí valía la pena, pero ahora pues ya no tanto. El caso es que esto directo es cuando hace, pues, lo que decíais, el charolazo. Si yo me hago así, pues yo me flaseo, me disparo aquí. Mira, ya ni dispara el pobre. Y me flaseo. Bueno, no sé si lo habéis visto. El caso es que, ¿cómo evito el charolazo? Girándolo hacia el techo, o si estoy hacia vosotros, moviéndolo hacia una pared, o hacia arriba, o incluso hacia atrás. Tengo también vídeos sobre esto, o sea que podéis verlo, pero bueno, el caso es que si yo me voy a iluminar así y yo lo disparo para acá, evidentemente no me estoy pegando un fogonazo, que es como se diría aquí en España, fogonazo. En cualquier caso, pierdo potencia, pues le subo la potencia y arreglado. Pero bueno, esto ya es cuestión de que lo probéis. Y lo vais a ver mejor si lo probáis. Así que ahora ya me voy a cerrar aquí el cuadernito y vamos a hablar de cosas interesantes. ¿Cómo controlar los parámetros de exposición? Vamos con este tercer consejo que puede ser muy interesante para todos vosotros. Manejar los parámetros de exposición es fundamental. Es el idioma con el que nosotros hablamos y necesitamos hablarlo bien. No es tanto saber leerlos. Yo puedo leer perfectamente un poema, pero eso no quiere decir que yo sepa escribir poesía. Yo no sé hacer poemas, yo no sé escribir poemas, poesía, etc. Porque sé leerlo, pero no sé escribir, o por lo menos no sé utilizar todos esos recursos. A mí me ha dado siempre mucha rabia que pregunten, no rabia, sino en cierto modo como penilla, como lástima, que preguntemos constantemente por los parámetros de cámara que hemos utilizado cuando hemos hecho una foto. Creo que eso es un engaño muy importante y que nos da lugar a una creación de vicios muy grave y es replicar unos parámetros de cámara sin saber muy bien por qué para repetir una fotografía sin saber muy bien cómo. Entonces, entendedme, esto es como si le pregunto a Miguel Hernández o a Lorca o a algún poeta famoso oye, qué poema tan bonito, ¿cuáles son las alegorías que has utilizado aquí? ¿Me podrías explicar las metonimias de este poema? Porque me parecen realmente muy logradas. Eso está en la cabeza. Y la fotografía tiene su parte técnica y los parámetros de cámara parecen técnica, pero en muchos casos no son más que toma de decisiones. ¿Por qué he preferido disparar a un sesentavo de segundo con F4 si podía haber disparado a un 125A o con F8? O con F2.8, perdón. ¿Los parámetros de luz serían los mismos? Pues esas son las opciones. Eso es lo que vosotros tenéis que averiguar cada vez que estéis haciendo una foto. ¿A qué le doy importancia? ¿Y en qué me centro? ¿En qué parámetro me centro? Vamos a explicarlo un poquito más en contexto. No voy a poner fotos de apoyo, aunque normalmente aquí en los vídeos que se hablan de estas cosas siempre ponen fotos de apoyo, pero yo creo que me vais a entender perfectamente cuando hablo de que los tres parámetros permiten el paso de más o de menos luz. Hasta aquí perfecto. Y que realmente son equivalentes. Es decir, los pasos de luz están equilibrados tanto en velocidad de obturación como en apertura de diafragma, como en sensibilidad ISO. Yo puedo quitar un paso de uno de los parámetros, añadir un paso de alguno de los otros dos y voy a tener la misma cantidad de luz, pero con variables estéticas, lo que se llaman los factores creativos. La velocidad de obturación me permite congelar o hacer barridos, o hacer fotos de larga exposición. Perfecto. Esos son variables creativas. Yo puedo necesitar en algún momento congelar una foto, un momento, un instante, o puedo querer hacer un efecto de movimiento, de barrido en la foto para crear una sensación concreta. Entonces dispararé con un tiempo de exposición muy corto, con una velocidad de obturación muy rápida, o con un tiempo de exposición muy largo, una velocidad de obturación muy lenta. Esto más o menos lo tenemos todos claro y si no lo tenemos claro tenemos que volver a repasar nuestros conceptos iniciales. Una vez visto esto, tenemos el otro factor creativo que es la apertura del diafragma. Nosotros con la apertura del diafragma, entre otros parámetros, podemos controlar la profundidad de campo, que es la zona que tenemos enfocada. Dentro de que hayamos hecho foco tenemos una zona hacia delante y hacia atrás que puede ser mayor o menor dependiendo de la apertura del diafragma. Perfecto. Si nosotros controlamos ese factor podemos hacer desenfoques selectivos o hacer una foto a un entorno o a un paisaje o a un grupo de gente donde todos salgan más o menos enfocados. Miso está de acuerdo. A mí me encanta hacer fotos desenfocadas a Miso. Entonces, cuando le hago fotos desenfocadas a Miso, yo solo quiero que salga enfocado Miso y el resto del estudio, el resto del sitio, quiero que salga desenfocado. ¿Cuál es mi decisión en ese momento? En ese momento mi decisión es disparar con un diafragma lo más bajo posible, lo más abierto posible, dentro de un parámetro de calidad o de comodidad que yo tenga. Por lo general, con mis objetivos 1.8, los de apertura máxima, 1.8, suelo disparar a F2.8 porque abrir más me da una pérdida de calidad en los objetivos. Daos cuenta que estos son los objetivos baratos. Y con mis 1.4, con el 35 o con el 85 1.4, pues puedo incluso disparar a F2 si quiero. Y así tendría un desenfoque muy bestia. Podría disparar también a 1.4, pero con 1.4 yo tengo también el problema de que puedo tener problemas con el enfoque. Hasta aquí más o menos creo que nos vamos entendiendo. El caso es que si yo quiero disparar con esa apertura es posible que tenga mucha o poca luz. Y como lo único que me importa en ese momento es disparar o tener a miso desenfocado, en este caso a este pobre gatito, tenerle desenfocado, pues lo que tengo que hacer, a lo mejor os está distrayendo, pero bueno, lo que tengo que hacer es abrir el diafragma. Perfecto. Y el resto de la luz la encontraré o no dependiendo de si necesito algún otro efecto creativo, como por ejemplo que salga quieto. Este gato se mueve mucho, con lo cual es posible que no pueda sacarle quieto. Si tengo que sacarle congelado tendré que subir la velocidad de obturación, tendré que disparar con un tiempo de exposición más corto. Eso implica que si estoy con un diafragma abierto va a entrar bastante luz, pero si disparo rápido a lo mejor necesito un tiempo de exposición con el cual no es suficiente que entre tanta luz como necesito y a lo mejor debería disparar más lento. Si disparo más lento él se va a mover y no va a salir bien. Entonces necesito que entre más luz de algún modo. Y aquí es donde entra el comodín. He hablado de los factores creativos de la obturación y los factores creativos de la apertura, pero no he hablado de los factores creativos de la sensibilidad ISO. ¿El ISO tiene algún valor creativo? Ya sabemos que no. Que lo único que va a hacer es que entre más o que entre menos luz. Entonces, bueno, tenemos el problema del ruido cuando subimos ISO, etc. Pero aquí este sería casi el consejo. No os volváis locos con el ISO. Subidlo si lo necesitáis. Yo prefiero mil veces una foto al gato con ruido que una foto al gato moviéndose donde no se le distinga. Me encanta cuando se le notan los bigotitos. Y para eso necesito disparar rápido. Si tengo que subir el ISO lo subo. Ahí es donde ya entran los conceptos principales que hablamos a la hora de cambiar de cámara. Pues esto de tener una cámara full frame porque suelen tener mejor sensibilidad a ISOs, una cámara más cara, una cámara más nueva, todo este tipo de factores que hacen que nos decantemos por cambiar de cámara. El ISO suele ser uno de los más sensibles. Pero, de nuevo, vuelvo a decir, yo prefiero una foto con ruido a una foto movida o a una foto en la que he tenido que abrir tanto el diafragma que realmente no tengo la profundidad de campo que yo quiero. Y una de las normas que suelo utilizar, de hecho, es disparar con una velocidad de obturación un paso más rápida de la que creo que necesito. Aunque tenga que subir el ISO un paso más porque así me aseguro de que está congelada. Si yo disparo a un sesentavo o a un ochentavo al gato es posible que se mueva. Pero si disparo a un ciento veinticinco o un ciento sesentavo de segundo es muy posible que le pille quieto. Si para eso tengo que subir un poquito de ISO bueno, pues ya veré cómo lo quito luego en Lightroom si puedo reducir el ruido un poquito porque en Lightroom o en Camera Raw o incluso en Capture One o en Photoshop se puede reducir el ruido de una forma bastante sencilla y bastante cómoda. Con lo cual no es un problema tan grave. Así que pensad muy bien los parámetros utilizad el ISO como un comodín maravilloso. Si tenéis mucha, mucha, mucha luz existe una cosa que se llaman los filtros de densidad neutra que son unos filtros que tú le pones al objetivo y hace que entre menos luz. Con lo cual puedes jugar un poco también con eso pero por lo general casi siempre el problema va a ser la falta de luz. Ante eso no tengáis miedo a subir el ISO y buscad parámetros que os aseguren el factor creativo que vosotros queréis. ¿Quieres una foto congelada? ¿Quieres una foto en la que no haya movimiento? Vamos a darle absoluta total prioridad a la velocidad de obturación y si tenemos que irnos a un diafragma más abierto buscad cuál es vuestro límite y buscad también cuál es vuestro límite de la sensibilidad ISO. Sed permisivos con el ISO porque eso os va a garantizar mejores fotografías o por lo menos os va a garantizar que las fotografías salen como queréis. A lo mejor con más ruido pero como queréis. Si tenéis que cerrar el diafragma cerradlo y si tenéis que subir y utilizar el flash porque no tenéis luz suficiente no confiéis tanto en el flash. Esto es lo que comentaba cuando estábamos viendo las preguntas. Utilizad el flash de forma que simplemente sea un apoyo sobre todo cuando hablamos de este el flash de mano montado en la cámara. Utilizadlo como mero apoyo no le deis mucha carga de trabajo. Intentad que entre más o menos la luz suficiente y luego utilizad esto muy bajito al mínimo o si lo tenéis en automático poned la compensación de flash que es una cosa que se puede conectar que se puede configurar aquí perdón configurar la compensación en menos 2 y vais a ver cómo conseguís la luz exacta que buscáis y que queréis. Ese es mi consejo que utilicéis los parámetros de cámara de forma inteligente que averigüéis qué es lo que necesitáis y le deis prioridad absoluta. Los otros dos parámetros están precisamente para que haya uno que podáis poner siempre como vosotros queráis y a partir de ahí no hay reglas escritas. Yo disparo a un sesentavo con mi objetivo madre mía este gato yo disparo a un sesentavo con mi objetivo 85 milímetros porque me he trabajado el agarre me intento moverme lo menos posible etcétera pero cada uno tiene una velocidad de obturación límite buscad los límites qué tan lento podéis disparar qué tan desenfocados podéis disparar cuánto podéis subir el ISO hasta que os supongo un problema intentad jugar esos límites para moveros dentro de los parámetros de cámara y sobre todo de nuevo vuelvo a insistir darle prioridad a lo que realmente queréis conseguir al efecto creativo que realmente queréis conseguir en vuestra fotografía eso es lo que manda vuestras fotos espero que con esto nos haya quedado un poquito claro porque lo de los parámetros de cámara nunca es una receta siempre son decisiones de cada uno ahí es donde quiero que lleguéis si llegáis ahí vais a poder avanzar muchísimo más rápido os lo garantizo porque cuando yo descubrí todo eso fue cuando ya se me encendió la bombilla así que nada más por mi parte esto era lo que quería deciros por favor en los comentarios dejadme dudas consejos cositas que queráis comentar al respecto de este tipo de cosas si queréis algún otro consejillo para principiantes para gente que se está iniciando que estáis trasteando con vuestra cámara de primeras pues abajo en los comentarios dejadme también dudas que os vayan surgiendo porque de verdad me ayudan mucho a ver qué es lo que lo que os preocupa y así vamos a poder hacer esta sección muchísimo más interactiva por mi parte me voy a despedir no sin antes deciros que si os gusta le deis un like mirad un like así de gordo si os parece interesante el contenido suscribíos al canal y mirad todos los vídeos que hay ya casi 200 sobre fotografía y bueno pues algunas cosas también mías que hago un poco más graciosas pero de verdad todo siempre con el ánimo de divulgar la fotografía y de ayudaros a construir un mundo de mejores fotógrafos me voy a despedir nos vemos en el próximo vídeo y bueno pues si estáis viendo esto hoy martes bueno da igual es que como los vídeos estos se quedan pues yo ya no sé pero hay un concurso si estáis viendo el vídeo justo el día que lo he subido o la semana que he subido el vídeo hay un concurso podéis participar aquí en youtube en instagram en twitter en facebook si ya lo habéis visto bueno pues si el vídeo lo estáis viendo ya con antelación pues nada seguimos haciendo concursos sorteos seguramente así que bueno pues estad atentos siempre a las redes sociales abajo las tenéis todas y nada más miso te quiero despedir te quiero despedir no sé qué despedir está está ahora no sé por qué tínido en fin bueno chicos me despido nos vemos en la siguiente hasta luego vamos a ver